Bueno, Ricky, ¿por qué elegís siempre a Buenos Aires como el punto neurálgico para tu gira? Siempre comenzás y terminás. ¿Qué tiene de emocionante para vos, Buenos Aires? Bueno, he comenzado algunas giras en México, otras en Puerto Rico. Todo es cuestión de timing, como le llaman. Pero Buenos Aires es un punto especial. Sí, definitivamente. Eniciaste y este que se llama el encuentro de... De la década. ¿De la década? Sí, el momento del momento. El encuentro del momento. Mira, se me inició ahora parte de México, Argentina, me dio mucha motivación, me dio la internacionalización. Por consiguiente, me da la motivación de abrir muchos mercados. Entonces, esto es como una celebración. Estamos celebrando la renegociación de un contrato muy importante para mí como artista, que es el contrato con la disquera. Estamos celebrando el abrir diferentes mercados, mercados difíciles como España, Brasil, vamos a poner Europa y Brasil. Y pues hay que hacer una fiesta, definitivamente. En los últimos dos años de carrera, Argentina ha sido una plaza muy fuerte para Ricky Martin. Claro, se le ha dado también tiempo, se le ha dedicado tiempo. Y pues creo que es lo menos que puedo hacer por el público argentino, definitivamente. Ok. Siempre has logrado entrar en el mercado americano a través de General Hospital, a través de Les Miserables, que estuve en tu última función en Broadway. ¿Cómo va a ser ahora, cómo planea tu disquera el crossover del artista latino a ser un artista del mercado americano? Vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario para hacer las cosas bien hechas, definitivamente manteniendo nuestras raíces. Yo creo que es muy importante, no solamente la música, sino hacer una estrategia de mercadeo muy latinoamericana para no ser uno más, ¿sabes? Yo creo que con la motivación de la compañía disquera en Estados Unidos y la latinoamericana, yo creo que son diferentes culturas que pueden crear cosas maravillosas y estamos hablando de finales del próximo año para el lanzamiento. ¿Con un disco en inglés? Con un disco en inglés. ¿Para el mercado americano? Para el mercado americano, el europeo y el oriental. ¿Por qué en inglés? Porque alguna vez se me dijo que era muy difícil. Y como a mí me gusta lo difícil, pues vamos a hacerlo en inglés. Justamente, has sido exitoso como cantante desde tus 12 años, desde menudo, exitoso como actor en México en alcanzar una estrella con General Hospital en el mercado americano y actor en musical en Desmiserables. ¿Qué quieres tú como artista? ¿Un mix de todo eso? Yo creo que sí. ¿Cómo es? ¿Un tiempo para cada cosa? Siempre se dijo, o eres cantante o eres actor. Es un poco así. Y yo dije, ¿por qué? ¿Dónde está eso escrito? ¿Dónde está esa ley que te multaría en si es todo lo contrario? Yo me preparo para ser artista. Y yo creo que una puede alimentar a la otra, siempre y cuando enfoque. Si estás en la música, estar totalmente enfocado en la música. Si estás en la actuación, estar totalmente enfocado en la actuación. Cuando estuve en Los Miserables, no hice otra cosa que Los Miserables. Primero porque te exigen mucho tiempo y porque es una carrera muy celosa en ese aspecto. ¿Tienes otros proyectos en Broadway? Hay proyectos muy lindos, pero mira, prefiero... ¿Cómo qué? ¿Qué te ofrecieron? Producciones que ya están montadas. ¿Cómo cuáles? Sunset Boulevard. ¿Sunset Boulevard en qué papel? El muchacho. El muchacho. Son dos. Sí, sí, sí. Perry Buckley. Ahora está Ellen Page. Ok, Ellen Page. Alan Campbell. Alan Campbell lo está haciendo ahora. Pues sí, pero no. No, no quiero. Me gustaría ser parte de un elenco original. El elenco original es el que no miran para los Tony. El elenco original es el que graba el disco. Y eso es lo que me gustaría hacer, pero con calma. Justamente. Tú prácticamente no conoces tu vida sin fama, porque de los 12 años eres famoso con menudo. Es así. No conoces tu vida sin fama. ¿Cómo, cómo, si hoy se terminara la fama, que no es algo voluntario, pero es real, tienes una vida muy particular, ¿cómo la vivirías? ¿O es algo que deseas? Si me preguntas qué es lo que más miedo, qué es lo que más teme, es el fracaso, definitivamente. El cortar una relación. Esta relación sería con esta carrera. Me da pavor y por eso yo creo que trabajo tanto. ¿Adicto al trabajo? Adicto es cuando empiezas a hacer cosas, cuando empiezas a trabajar, adicto al trabajo es cuando empiezas a trabajar para evadir problemas en tu vida personal. Y no creo que ese sea mi caso. Lo hago porque me gusta. Yo digo que sería un frustrado de la vida si no estaría en esta carrera. Otra carrera que podrías hacer, no sé, a lo mejor la cinematografía, a lo mejor algo detrás de las cámaras, que es algo que no descarto, que me gustaría hacer luego, pero todavía no estoy listo para eso. Entonces seguiremos trabajando. Como tienes una realidad un tanto particular, digamos, metido, inserto en tu trabajo permanentemente, rodeado de tu gente, digamos, no tenés contacto con el mundo exterior, el mundo común, ¿cuáles son las cosas que te preocupan de ese mundo común y exterior? ¿Vives de alguna manera, como en una burbuja, digámoslo así, en el buen sentido? Sí, por eso paso mucho tiempo solo y por eso que hay cinco días libres. No sé, me voy del otro lado del mundo para ver qué está sucediendo. ¿Qué cosas te preocupan del mundo de hoy, el año 2000? ¿Qué es lo que te preocupa? La ignorancia en todo el sentido de la palabra. Yo creo que el no querer leer, como he dicho en otras entrevistas y en conferencias de prensa, un encabezado que diga la palabra SIDA por miedo a conocer una realidad que a lo mejor tú estés muy cerca de eso, pues ya eso es estafe a la cosa. Lo que son las drogas. La droga, usas droga, no estás en tus cinco sentidos y por no estar en tus cinco sentidos, vas a tener una relación sexual a lo mejor promiscua, no te proteges. O sea, es como una cadena y puede ser hasta un círculo vicioso. Hay que educar, hay que educar. Y eso lo va a todos los gobernantes. No tengan miedo del tema, diganlo descaradamente porque no se puede tener, no se puede dar pedacito a pedacito este tipo de información. Tiene que ser a lo bruto. ¿Y cómo se ve Ricky Martin dentro de 20 años, cuando todas las carreras tienen una cúspide y un momento de plenitud y viene un cierto descenso? Cuando tengas 20 años más, tendrás 45 años. 45 años definitivamente con hijos. A lo mejor detrás de las cámaras. Espero tener la salud, tener la garganta para poder seguir cantando, pero ya no sería la prioridad. A lo mejor detrás de las cámaras definitivamente. O a lo mejor produciendo teatro, eligiendo teatro. Y me da miedo pensar en ese momento, me gusta vivir un día a la vez. Ayer y mañana son dos eternidades que pueden volver locos a cualquier ser humano. Entonces, vámonos a vivir hoy y sacarle todo el provecho al mundo el día de hoy. Bueno, un saludo para la gente de Primer Impacto y todos los latinos de los Estados Unidos. Bueno, a esa gran comunidad hispana de los Estados Unidos. Sigamos adelante, que tenemos un trabajo muy fuerte que hacer. Y Primer Impacto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Igualmente.